Nosotros tenemos que defender lo que es nuestro, y es natural y es lógico. ¿Y esto va a llevar una postura única? Vamos a ver, vamos a ver. Probablemente sí, hay que esperar que ocurra la reunión, pero yo presumo que sí. Siempre racional, como hemos... no, no, no sé, pregúntale, no, no sé. Siempre hemos tenido una actitud responsable y racional a lo largo de estos años. ¿Coincide con el gobernador Bernal que el sector financiero, por ejemplo, podría pagar el desfinanciamiento de las provincias? Bueno, es una salida, no lo escuché el gobernador, porque es una salida. Ver que parte de la... si se incrementa las retenciones también puede ser, o a tener no liquidado también para compensar. Hay formas. Podría ser, digamos, de tantas otras, ¿no? Ejecutar a TN que no están ejecutados para compensar. Puede ser que las retenciones, si se incrementen esos cuatro pesos, irían a seis, a siete, es incremental, se ha dado a las provincias, y otros colegas tienen otras soluciones. Vamos a ver, lo que sea más útil para todos, menos traumático, y todos salgamos felices. ¿La reunión del presidente Macri con la mesa de enlace le cierra un poco la puerta a esta posibilidad de aumentar retenciones? Y vamos a ver, ojalá que eso ocurra, ojalá que ese dinero vaya a las provincias, a los provincianos, como repito, digo yo, que creemos que es lo que... creemos, ¿no? Tenemos la convicción que es lo que corresponde. Pero tranquilos, vamos a la salida, vamos a ver qué pasa. ¿Podría cerrar la vía judicial? No, pero eso es una instancia... Ni empezamos la reunión. Siempre está, por supuesto, la chance, pero no es la idea con la que venimos nosotros. Venimos a discutir tranquilos, en paz, con soluciones, con serenidad, templanza y firmeza.